Hola familiares y amigos de todo el mundo, esta es una peregrinación virtual de la Madre Protectora de la República Dominicana, Nuestra Señora de la Altagracia, para que a través de este video la reciban en sus hogares y en sus corazones. Rendíenlo para que la Madre de Dios interceda con su alta gracia ante nuestro Padre Celestial. Envíen de todas las personas en el mundo a las que llegue de forma virtual, olvidando sus problemas, escuchando sus necesidades y preocupaciones y llevando socorro a todo aquel que lo necesite. Del mismo modo, les compartimos que por primera vez la Virgen de la Altagracia estará en una peregrinación alrededor del mundo en el año 2023, donde visitará cuatro de los cinco continentes para difundir su culto y sus milagros. Así que les solicito que la acompañen de forma virtual con sus oraciones. Querida y venerada Madre de Dios, en la devoción de la Virgen de la Altagracia, que en tu peregrinaje alrededor del mundo y en este hogar que te recibe, lleves la bendición del amor de Cristo y que seas conocida y difundida en toda la humanidad. Te pedimos la protección bondadosa de cada hogar a donde llegue este video y a donde llegue tu imagen presencial. ¡Que viva Nuestra Señora de la Altagracia!